Hola a todos chicos y chicas de YouTube, el día de hoy les trae un nuevo video de Fortnite y hoy vengo a hablarles sobre como completar un nuevo desafío que acaban de añadir en la semana número 10 de la quinta temporada de Fortnite Así que bajamos para ver cual desafío vamos a hacer el día de hoy y vemos que tenemos una amplia lista de desafíos El día de hoy vamos a completar el de busca piezas de rompecabezas en sótanos Este es un desafío un poco en particular, pero les va a servir para al menos conseguir 500 puntos de experiencia si ya completaste todo el pase de batalla O si no para completar al menos medio nivel de pase de batalla Dicho todo esto, antes de comenzar quiero pedirte que por favor te suscribas al canal, compartas este video con tus amigos, dejas tu like y comentes si te sirvió o no Tu comentario es muy importante, cualquier comentario para mejorar es bien recibido Así que nada, un saludito y comencemos con el video Hola a todos chicos y chicas de YouTube, el día de hoy les trae un nuevo video de Fortnite Y hoy vengo a hablarles sobre como completar un nuevo desafío que acaban de añadir en la semana número 10 de la quinta temporada de Fortnite Así que bajamos para ver cual desafío vamos a hacer el día de hoy y vemos que tenemos una amplia lista de desafíos El día de hoy vamos a completar el de busca piezas de rompecabezas en sótanos Ok, este es un desafío un poco en particular, pero les va a servir para al menos conseguir 500 puntos de experiencia si ya completaste todo el pase de batalla O si no para completar al menos un medio nivel de pase de batalla Dicho todo esto, antes de comenzar quiero pedirte que por favor te suscribas al canal, compartas este video con tus amigos, dejas tu like y comentes si te sirvió o no Tu comentario es muy importante, cualquier comentario para mejorar es bien recibido Así que nada, un saludito y comencemos con el video Para poder completar este desafío es muy importante saber lo siguiente El desafío consiste en buscar ciertos objetos, objetos en si son piezas de un rompecabezas según Que en total vamos a tener que buscar 7 en distintos lugares de mapa Por ejemplo, sótanos Para poder completar este desafío tenemos que saber lo siguiente A lo largo del mapa solamente hay unas cuantas casas, unas poquitas, no muchas de hecho Donde vamos a poder completar este desafío Ya que no todas las casas contienen un sótano Para ello, primero vamos a ir a H2 que sería esto Y I2, ok Lo que son estas dos coordenadas son lugares donde vamos a poder encontrar casas con sótanos Para poder ir, tu solamente vas muy tranquilo, todo normal, todo correcto, yo que me alegro Yo ahorita creo que no voy a alcanzar a llegar Así que, mira, ahí estoy viendo dos casas De hecho, creo que estas dos son las que tienen sótano, si no me equivoco O si no, o al menos una de estas dos tienen sótano Y la segunda se encontrará, supongo yo, que en I2 De hecho, creo que las dos tienen sótano Vamos a revisar, ok Que ni yo he visto como son las repisas de rompecabezas Y quiero ver que pasa cuando las consigue todas, ¿verdad? Ahí estoy viendo al menos uno Por ejemplo, es esta casa Y creo que esta otra casa también tiene uno Ahorita la veremos, chicos, no se preocupen Allá adentro hay muchísimas casas También se me está la guiando, también Acaba de recargar Pero mira, vamos a bajar al sótano Bajemos ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Oye, my nige Se supone que Sí, ¿no? Se supone que Busca pies de rompecabezas en sótanos O sea, se escucha un ruido bastante raro Por aquí Aquí, ah, aquí, aquí, perdón No lo había visto Hace un ruidito bastante extraño Mira, suena La recoges Y esa sería una Ok Vamos a ir a por la otra Que aquí al lado tenemos otra Si no me equivoco Justamente en H2 Que vendría siendo, creo que esta casa Vamos a revisar Espérate Aquí podemos acceder así En teoría Esta casa también debería tener un sótano A ver, no me estés Jugando mal trago Porque Se supone que aquí hay un sótano Se supone, chicos Lo siento mucho, pero Déjame ver si lo puedo encontrar Y te lo muestro Vale, chicos Me costó encontrar esta ubicación Pero se encuentra Justamente en G2, perdón Me equivoqué Es que estaba viendo un mapa Y pues tal parece que este mapa estaba equivocado El mapa me dice Que fue en H2 Pero realmente no Realmente se encuentra en G2 Justamente aquí Donde te acabo de Marcar Y podrás encontrar una piecita Y así estamos más cerca de completar este desafío Si no me equivoco Me encuentro Ahora mismo Llegando a la siguiente ubicación Que sería en G3 Ok Por aquí estoy Viendo también Un sótano Así que vamos a Introducirnos Y se supone que la pieza Se debería encontrar por aquí adentrito Aquí está Vale Y se va haciendo este rompecabezas Bastante chulo la verdad Vámonos de aquí Que aquí chupan Aquí Aquí el Chango te agarra Lo que no, ¿sabes? Te agarra el Omitrix Vámonos de aquí, chavales La siguiente pieza se encuentra por aquí En A5 Fíjate A5 En esta casa Creo que es en la segunda La primera de allá no La segunda Y aquí estoy escuchando algo El tema es que no sé exactamente Donde es eso Que estoy escuchando Porque mira Si me quedo aquí parado Se escucha ¿Ves? ¿Me escuchas? Pero Si giro por aquí Al menos que acá abajo ¿Sabes? Vale Me costó Me costó Vale En serio Me costó encontrar Esta pieza Pero bueno Vayamos a la siguiente No sin antes abrir este coprecito Y ahora sí Vámonos ya a la chingadita ¿Sabes? Ya estoy harto de estar aquí en A5 La siguiente ubicación Del Rompecabezas Se encuentra Aquí Al lado En A6 ¿Ok? En esta segunda casa Si te fijas Ahí se ve el sótano Y vamos a averiguar Justamente En Que lugar del sótano Se encuentra Abrimos el sótano Aquí No Aquí Vale Va formando No lo sé A lo mejor un corazón O la mitad de un corazón No te sabría decir Pero vamos a buscar La siguiente ubicación Chicos La siguiente ubicación La siguiente ubicación se encuentra aquí En B7 Ok Justamente Dentro de este restaurante El castellero colesterol Vamos a bajar Y Aquí Aquí se escucha la pieza Ahí está Y se va formando Algo Extraño Bastante desconocido Para mí Pero vamos a buscar La siguiente ubicación Vale Y la última pieza Se encuentra Cerca de aquí C7 Déjame decirte Que hay Muchísimas más piezas Regadas por todo el mapa Y al final de este video Te pondré Bueno Al final de este clip Te pondré Cómo es el mapa Y en sí Exactamente Cada una de las ubicaciones De donde se encontrará O se encuentra Una pieza de rompecabezas Del Millian Yvender No Del Fortnite Así que Bueno Se encuentra En esta humilde Posilga Digo En esta humilde casa Y se supone Que se encuentra Dentro Espérate No lo guacho No guacho La pieza Pero la oigo Ahí se encuentra ¿Vale? Así que Vamos a ver Qué pasa Cuando lo completo Y esto Ah Hermoso Eso es lo que completa Una llama Nice Pues bueno Ahora sí Yo por aquí Ya me despido Agradezco que hayan visto El video al día de hoy La verdad Nos divertimos todos juntos Al menos yo se me divertí bastante Encontrando las ubicaciones De cada una de las llamas Espérate Espérate ¿Dónde vas My nigga? Vale, 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 vale En fin Tenga un bonito día Tarde, noche Lo que sea Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludito Y bye bye chicos Ah Y ahora sí A continuación Les pondré un mapa Donde se encuentra Cada una de las ubicaciones De las casas Y no solamente eso La ubicación exacta De la estrella Secreta Del pase de batalla De hecho Si quieres verlo en un video Y te gusta Como comento Lo que sea O te gustan mis videos Puedes verlo En un video Que te voy a dejar también Al final de ese video Y en la descripción Donde se encuentra La estrella secreta Del pase de batalla Pues Mira ese video Ahora sí que sí Suscríbete Comparte el video Deja tu like Y comenta Qué te pareció el video Un saludito Y bye bye Baby la vida es un ciclo Y lo que no sirve Yo no lo reciclo Así que de mi vida Muévete Que si te lo metes Pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé De tus mentiras Ahora hay una más dura Que me tira Todo tiene su final Todo es pira